...presentamos una nota exclusiva sobre una estafadora que reclutaba gente, supuestamente, para trabajar en un equipo con Luis Miguel. Entonces les vendía toda esta historia de que tenían que capacitarse en idiomas, en presencia, en oratoria, en distintos ítems, porque iban a ser las encargadas de estar trabajando con Luis Miguel en Córdoba, en Chile, qué sé yo, no sé en cuántos lugares. Claro, en tres lugares al menos. Entonces estaba armando un equipo de gente. Y mientras tanto les hacía pagar. Pagar por las capacitaciones. Pagar por la capacitación. Bueno, esta mujer fue imputada por estafas reiteradas ayer. Nosotros se lo presentamos, se lo anticipamos al tema. Eran 40 casos más o menos ayer. Más o menos 40 casos. Fueron imputadas por estafas reiteradas. La mujer vivía en Alverdi. Les hizo, como yo les decía, tomar clases de todas estas chicas. Y obviamente prosperó la denuncia. Muchas, pero muchas chicas participaron, o fueron engañadas por esta señora, que parecía muy solvente a la hora de expresarse. Conocedora del ambiente. Pero era una embustera. Estoy en contacto con el secretario del fiscal, doctor Pablo Bazán. ¿Cómo le va, secretario? El gusto de saludarlo. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Bueno, buen día. Bueno, nosotros ayer charlábamos con las chicas, las damnificadas de esta persona, y se acaba de imputar esta persona, está identificada y todo. Sí, efectivamente. Esta imputación es anterior a esta, del día 6. El día 6 pasado se practicó un allanamiento en su domicilio, ahí en Barrio Alverde, un departamento, en donde se concretó la notificación de la imputación dispuesta por el fiscal Guillermo González, la imputación es por esta parra integrada, y paralelamente también se la notificó del impedimento de salida del país que ha dispuesto el fiscal sobre su parrazona. Es decir, y han encontrado materiales, supongo yo que ha sido un allanamiento, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Además de la notificación de esas medias, se secuestró documentación y otros elementos que están relacionados con los hechos que estamos investigando. ¿Cuántas personas se harían, doctor? ¿Cuántas denuncias? Hasta el momento no hemos podido precisar una cifra exacta, pero atenderían y superarían las 30 personas. Bueno, nosotros ayer pensábamos, a propósito de las declaraciones de las damnificadas, que por los montos que ellas nos decían, esto iba a ser millonario, una estafa de mucho, pero mucho dinero. No sé si ustedes tienen la misma percepción, obviamente que esto es antes de que ustedes terminen devaluar la prueba, pero una percepción similar, ¿tienen? Sí, por supuesto. Digamos, si bien la investigación es incipiente, podemos avisorar de que la estafa sería una estafa millonaria, porque las personas no solamente entregan dinero para supuestas gestiones de visas, para poder ir a los países en donde supuestamente se iban a desarrollar estos eventos musicales, sino que paralelamente terminaban financiando distintos gastos de traslado, alimentos, a los distintos eventos en donde esta persona los llevaba como parte de esta capacitación, y bueno, todo eso hace que se acreciente la suma que cada una de esas personas ha entregado, ¿no? Muy bien. ¿Esta persona, doctor, trabajaba sola o formaba parte de alguna organización? No, no, esos son extremos que están siendo profundizados. En principio, y por lo que vamos viendo, esta persona habría actuado sola, pero no podemos descartar que pueda haber contado con la complicidad de alguna otra persona que se era objeto de profundización e investigación, ¿no? ¿Y pudieron saber si se dedicaba a otra cosa o este era su ingreso, digamos? No, de acuerdo, vamos viendo, esta persona podría haber estudiado o incursado algunas materias de la carrera de periodismo y tendría algún conocimiento en el ambiente musical, pero no tendría otra actividad registrada. Sí, escuchando nosotros ayer una filmación donde ella hablaba con sus clientas, entre comillas, uno que está en el ambiente se da cuenta que ella sí tiene información del manejo de los artistas, conoce cómo es el desplazamiento, conoce la terminología del ambiente artístico, es decir, una persona que a lo mejor ha inclusive trabajado, puede haber trabajado en algún medio. Exactamente, eso es un aspecto que estamos profundizando, pero evidentemente algún grado de conocimiento del ambiente poseía esta mujer y eso es lo que ha logrado y por eso muchas de estas personas han caído en este engaño, ¿no? ¿Tiene antecedentes esta mujer, doctor? Por lo que podemos constatar, por el momento no hemos constatado que registre algún otro antecedente penal computador. Bueno, doctor Bazán, le agradezco mucho la gentileza de habernos atendido, es muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Bueno, el doctor Pablo Bazán, secretario fiscal de Delitos Económicos. Sí, sí. Bueno, está... El doctor Guillermo González. Exactamente. Está acusada por estafa, esta nota que nosotros presentamos con estas chicas que están acá... Tres nomás de treinta. Tres de mínima... Mínimamente treinta. Ellas decían cuarenta. Así que dijeron cuarenta. Acá el fiscal, el doctor acaba de decir más de treinta o por ahí. Y vos ayer sacaste la cuenta, Vaquita, y... Sí, sí. Porque la chica de Susana, creo que era la del medio, le había sacado cinco millones de pesos. Cinco millones de pesos. Sí, son cinco mil dólares. Si lo prorratemos por las cuarenta que supuestamente son, estamos hablando de una cifra cercana a los doscientos mil dólares. Doscientos mil. Doscientos mil dólares. Una fortuna. Doscientos millones de pesos es mucha plata. Es mucha plata. Muchísima plata. Bueno, la justicia estaba trabajando detrás de las chicas a partir de la primer denuncia de una de ellas. Bueno, listo, terminado ese tema, vamos a ver cómo prospera, cómo se puede defender. No puede salir del país esta mujer, está acusada de estafa reiterada. Claro, no, es un cargo grave. No le alcanzamos a preguntar cuál sería la penalización, pero seguramente una pena importante. Pena importante. Una pena importante. Bueno.